So, como todos sabéis, son dos boxeadores que he estado hablando mucho, especialmente Subiel Matías y también Gary and John Russell, y me alegro que los dos estén teniendo más atención en este momento, porque desde que yo empecé a hablar sobre una pelea entre Gary and John Russell y Subiel Matías, hace bastante, todo el mundo ha empezado a hablar de esta pelea. Yo fui el primero en hablar de esta pelea, me parece una pelea muy buena, una pelea por el estilo de los dos, que sería como un rinoceronte contra un triceratops, los dos, y tienen estilos donde los dos tienen poder y fuera de eso, pegan duro, los dos tuvieron también sus peleas malas, para mí Gary and John Russell tuvo problemas contra Ranses Barthélemy, pero Ranses Barthélemy cubano no es una pieza fácil para nadie, Ranses Barthélemy es un boxeador bueno, y mira, Subiel Matías tuvo el problema con Petro Sarajan en la primera pelea donde perdió y luego no lo ganó y le dio una paliza en la segunda pelea, right, so se le dimió de eso, so han tenido los dos ciertos problemas en alguna de las peleas, pero han demostrado que, y no son boxeadores peligrosos, y fuera de eso, no sé si los dos peleando sería la pelea más peligrosa para los dos, simplemente porque hay otros boxeadores que tienen diferentes estilos, que podrían darles problemas a los dos, pero simplemente por ese estilo de pelea, ha sido una pelea muy buena. Now, en su momento una de las peleas que yo quería ver, que nunca vi, fue Jaime Mugia contra Jared Hurd, hubiese sido una pelea muy buena, Jared Hurd estaba llamando a Jaime Mugia, y yo pienso que esto tenía pinta de pelea del año por el estilo de los dos, pero, bueno, la pelea nunca se hizo, una desgracia, y para mí esto es una pelea que es bastante similar, right, por el estilo de estos dos boxeadores, son dos boxeadores que, you know, van de frente y uno va a destruir al otro, right, y lo que me gusta de esta pelea en particular es que son dos boxeadores que nadie está hablando mucho de ellos, right, pocos medios latinos están hablando de estos dos boxeadores, tal vez hablan una o dos veces, pero no hablan muy seguidamente, y para mí se os enseña un poco lo que es el racismo de boxeo, nada, sabemos que boxeadores como Orlando Romero, Teofimo López y Bridges Progress han hablado de Subel Matías, pero, bueno, en el caso de Orlando Romero y Teofimo López ni lo mencionan, nadie dice nada, porque los medios tienen una agenda, y aquí está Subel Matías, y el chico es negro, y obviamente ya sabes lo que pasa con ellos, ni siquiera le mencionan para esas peleas, sino quieren al ganador de Bridges Progress contra Devin Haney, que me parece muy injusto, porque ni siquiera han peleado todavía, ya están pidiendo por la mandatoria, porque tiene una agenda, y no, como Pro Box y ESPN tiene una agenda, todos ellos, y luego, Guillain-Ton Russell es la pelea, ahora mismo, por lo menos quiere la pelea contra Sandor Martin, pero Sandor Martin ahora no parece muy dispuesto a pelear contra él, porque le puede quitar de la posición mandatoria, y también está llamando a boxeadores como Bridges Regents y Devin Haney para pelear también, ahora no está clasificado para esa posición todavía, pero va a estar ahí dentro de poco, y nadie va a poder ignorarle, en el caso que ninguno de estos boxeadores consiga las peleas que quieren, entonces Subel Matías contra Guillain-Ton Russell, es una pelea que tiene que pasar, y Guillain-Ton Russell ha dicho que va a llamarle para su próxima pelea, es una oportunidad para un título mundial, esta pelea puede pasar, y sería una gran pelea para el mundo del boxeo, no necesitamos peleas como Canelo, ni Rebanto Davis, ni Navarrete, ni Jaime Mujías, ni nada de este tipo de mierda de peleas, enganus, forget about that shit, damos este tipo de peleas, el boxeo, so, la pregunta que yo tengo para vosotros es, quitando vuestro nacionalismo, que seas de Puerto Rico y no te guste, Guillain-Ton Russell, simplemente parcialidad, sin ser parcial, ok, ¿quién tiene mejores pies? Lo voy a preguntar a vosotros, ¿quién tiene mejor pegada? ¿Cómo haría un boxeador? So, respondeme a todas estas preguntas en los comentarios, ¿cómo haría subir Matías contra Rancés Barthélémy, el cubano? Y ¿cómo hubiese hecho Guillain-Ton Russell contra Petro Sanayán, en vuestra opinión? Y, para vosotros, ¿quién tiene más poder? ¿Quién es más explosivo? So, quiero que me respondáis esto en los comentarios para saber vuestros puntos de vista, para hacer un poco la idea, nada más, si vais a poner a subir Matías como 100% todo lo que acabo de decir, entonces no te puedo creer, porque, you know, Guillain-Ton Russell, yo sé que tiene ciertas habilidades que subir Matías no tiene, yo sé que subir Matías tiene ciertas habilidades que Guillain-Ton Russell no tiene. So, ¿quién tiene ciertas habilidades? ¿Qué es lo bueno de Guillain-Ton? ¿Qué es lo malo de subir Matías? ¿Qué es explicarme? ¿Qué tienen los problemas? ¿Ser imparciales y abriros a la comunidad gualdonera? Eso, estaré mirando en los comentarios, es una pelea que sí quiero ver, una pelea que, you know, estoy lamiéndome los morros para ver. A ver, a ver qué me decís, pisa para todo el mundo, damos un like, suscríbete al mejor canal de Boxing Español e Inglés y pisa nuestra página web www.gordelaboxing.com para más información y más noticias. ¡Tus es!